Hola, bienvenidos a esta píldora explicativa sobre cómo representar gráficos en Excel. Representar los datos de un trabajo académico mediante un gráfico es una cosa que puede ser muy útil en nuestros trabajos académicos. Para facilitar la explicación tenemos aquí una tabla modelo con una recogida de datos donde tenemos el espacio de una pista de atletismo donde se han recogido los datos de velocidad media de un grupo de sujetos cada 400 metros, tenemos el error estándar para la velocidad media, también se han recogido datos por cada paso del 400 de la frecuencia cardíaca media media y tenemos el error de este grupo de sujetos. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser situarnos en una celda en blanco, por ejemplo esta, vamos a irnos a insertar y vamos a introducir un gráfico por ejemplo de líneas, lo tenemos aquí, podemos seleccionar el tipo de gráfico en estas opciones de aquí. Como he dicho seleccionamos el gráfico de líneas, yo voy a seleccionar un gráfico de líneas cruzadas con marcadores. Como no hemos introducido ningún dato, el gráfico va a salir en blanco. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Bien, hemos abierto un menú nuevo que es el de herramienta de gráficos, dentro de diseño vamos a ir al menú principal para insertar los datos de estos gráficos, que se llama seleccionar datos. Es muy importante, aquí lo tenemos el menú, que comprendamos cómo funciona este menú. Tenemos a la izquierda la entrada de leyenda de series, que sería el eje vertical o el eje Y y a la derecha la entrada de los datos del eje X o del eje horizontal. Bien, vamos a darle agregar, vamos a poner el nombre de la serie frecuencia cardíaca y vamos a completar con los valores que han obtenido nuestros sujetos en frecuencia cardíaca. Los tenemos aquí. Seleccionamos, arrastramos y le damos a enter. Bien, ya hemos metido la serie de datos Y y a continuación tenemos que darle los valores de esos datos Y para cada eje de la X. Excel automáticamente me proporciona unos valores, pero yo se los tengo que modificar. Le doy a editar y selecciono en este caso, voy a seleccionar cada paso por el 400, que ha sido cuando yo he recogido el dato. Arrastro, pincho enter y ya lo tengo. Bien, ya tengo aquí el gráfico diseñado con cada recogida de datos de frecuencia cardíaca para cada 400. Bien, imaginad que vamos a introducir o queremos introducir más datos dentro de ese gráfico y que esos datos se van a medir con escalas diferentes, como por ejemplo la velocidad media. Bien, el proceso básicamente es el mismo. Yo seleccionaría el menú del gráfico, daría agregar una serie de datos Y que le voy a llamar velocidad. Voy a seleccionar los datos de la velocidad que tengo en la tabla, arrastro y doy a aceptar. Recordad siempre modificar el eje de las X, el eje horizontal. En este caso la velocidad media corresponde a la velocidad en cada 400. Selecciono, arrastro y le doy a intro o pincho en aceptar. Bien, acepto. Ya tengo representada la velocidad. Bien, ¿qué vemos que sucede? Como estábamos diciendo anteriormente, la frecuencia cardíaca está representada en el eje principal, pero la velocidad la vamos a tener que llevar al eje secundario, puesto que no se miden con la misma escala. Para ello, pinchamos encima de la velocidad, damos al botón derecho, tenemos que ir a dar formato a serie de datos y automáticamente en la derecha me sale el desplegable donde me dice si quiero trazar la serie en el eje principal o en el secundario. En este caso me la va a llevar al secundario. Y vemos como la velocidad ahora se lee mucho mejor en el eje secundario. Si además yo quisiera representar la velocidad con otro tipo de gráfico, seleccionaría dicha velocidad en la línea, me iría a, dentro de herramientas de gráficos, diseño, iría a cambiar tipo de gráfico y aquí me sale otro menú donde tenemos recogidos la serie del ASIS, la frecuencia cardíaca y la velocidad, también se nos da la información de en qué eje está representada cada una y me dice el tipo de gráfico para cada serie del eje vertical. Entonces, yo clico en velocidad, veo que está la línea con marcadores y, por ejemplo, vamos a representar ahora columnas agrupadas para la velocidad. Clico en la columna agrupada y doy a aceptar. Y ya tendría la velocidad representada con un gráfico de barras, mientras que la frecuencia cardíaca estaría con una línea con marcadores. Bien, otra cosa importante, otro dato importante que puede ser útil en nuestros trabajos académicos puede ser la representación de las barras de error. En este caso, para ello, nos situaríamos dentro de los datos a los que yo quiero agregar la barra de error, pincharía en añadir elementos de gráfico a la derecha y seleccionaría barras de error. Iría al desplegable de las barras de error, en más opciones, veo que a la derecha tengo el desplegable donde están los formatos de las barras de error. Bien, yo en este caso voy a darle solo el valor positivo. Voy a decirle que tenga remate final y, como el valor no quiero que se lo dé Excel de manera predeterminada, voy a darle de manera personalizada a especificar valor y solo en el valor de error de tipo positivo. selecciono el error de la velocidad, en este caso, que es lo que he seleccionado, y acepto. Ya tendría el error para la velocidad. Bien, el proceso a seguir con la frecuencia cardíaca sería el mismo, así que espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en la siguiente píldora explicativa. Gracias. Gracias. Gracias.